¿Qué tal amigos de Fútbol con Garra? Bueno, que es bueno que están de regreso y nos vamos directamente con lo que es la nota de los rojinegros del Atlas en unas palabras que dio Leandro Cofé, el capitán, después de cinco jornadas y bueno, con varias incógnitas en este club rojinegro. Desde las instalaciones del Atlas Colomos, el equipo de los rojinegros este lunes empezó a entrenar ya rumbo a lo que será el torneo de Copa MX con el grupo que no participó el fin de semana ante el equipo de Jaguares. Una alineación que va a presentar la Pájara Chávez para este martes, bueno, podría ser con Bolaños en la media cancha, mientras también en lo que fue el fin de semana, Leandro Cofé dio palabras al respecto de la presión que vive los rojinegros de no ganar de locales y estas fueron sus palabras. Obviamente que esto es un proceso, ¿no? Donde obviamente estuvimos el año pasado muy complicados, muy complicados en lo que todos ya sabemos y obviamente no se puede pasar de un extremo al otro, ¿no? Porque obviamente uno tiene que ir creciendo, para mi punto de vista, creciendo de a poco y creo que el equipo está creciendo, está dando pasos firmes y para adelante. Entonces lo importante es dar pasos firmes para adelante y que el equipo lo sienta que está creciendo, ¿no? Más allá de que el resultado, por ahí no fue bueno el domingo, pero yo siento que el equipo está creciendo y eso es lo más importante. Si me hubieran dicho antes del campeonato, en la fecha quinta o en la fecha sexta, van a estar octavos, sería buen campeonato. Hoy no estamos conformes, por cómo se dio no estamos conformes. Si es algo positivo, el vestidor siente que se necesita más. Pero si me lo decían antes de empezar el torneo, que íbamos a estar entre los primeros ocho, yo le digo, sí, sí, me encantaría. Es algo muy positivo el que uno entrene con fastidio, porque cuando uno entrena con fastidio, quiere decir que se preocupa por jugar. Se preocupa por jugar y el que está jugando no quiere salir, porque sabe que si deja su lugar, puede entrar otro y no puede entrar más. Entonces me parece justo, pero bueno, ese fastidio también es bueno volcarlo dentro de la cancha, ¿no? Entonces cuando uno está fastidioso porque no juega, seguramente cuando entra a la cancha se tiene que matar para no salir más, porque si te dan la posibilidad de entrar, quiere decir que tenés que demostrar por qué te fastidiaste, ¿no? Y bueno, así, Leandro Cufré, con respecto a la falta del gol en la ofensiva del equipo de los rojinegros, bueno, preocupa y esto empieza ya también a mermar la relación también con Juan Carlos Chávez junto con los jugadores. Veremos qué pasa ya en los siguientes partidos. Sin embargo, bueno, como lo comentamos, el día de mañana ante equipo de Neza, pues tiene que convencer ya el próximo miércoles y poder ganar. Pues ahí está, señores, y bueno, rápidamente vámonos con lo que son los números en lo que es la Liga de Primera División, Liga MX, en lo que fueron los resultados después de cinco jornadas ya en este Apertura 2012. En lo que es los resultados, el día viernes el equipo de Tijuana le pegó dos por uno al equipo de los Tigres. Morelia gana y golea tres por cero al Puebla, que fue, como lo comentan, bueno, pues ya el deceso de su ex técnico. Cruz Azul empata con León uno por uno en este partido donde se le ha expulsado Matosas Querétaro. Ya el día sábado recibió una goliza en la corregidora cuatro por cero contra las Águilas de la América. El equipo de Pumas también de visita va allá a Torreón y le gana dos por uno. Y por fin ya notó también lo que es el Tito Villa. Monterrey empata uno por uno contra el equipo de los Potros de Hierro del Atlante. El Guadalajara, que por fin ya gana uno por cero ante el San Luis allá en el Alfonso Lastras. En el Jalisco, el Atlas y el Jaguares empatan un gol por uno. Y lo que fue el último partido, el solitario dominical. El equipo de Toluca le pega uno por cero al equipo de Pachuca de Hugo Sánchez. Toluca de superlíder con marca perfecta. Los cinco partidos ganados, 15 puntos. León con 10, Tijuana igual con 10 unidades. América, Morelia y Cruz Azul con nueve puntos. Tigres en la séptima posición con ocho. Atlas todavía en la zona de calificación con siete unidades. Al igual que Pumas, quien por diferencia de goles se encuentra en la novena posición con siete unidades. El equipo de Santos, siete unidades en la décima posición. Atlante, Monterrey con seis puntos. Guadalajara y Pachuca con cinco. San Luis con dos. Jaguares, Puebla y Querétaro que todavía no ganan. Y al igual que San Luis, bueno, con solo un puntito, solo un empate han conseguido estos tres equipos en lo que es esta Liga MX. Y bueno, pues son lo que es la tabla general los próximos partidos para lo que se viene este próximo domingo. El equipo de la Chivas recibe al Monterrey en lo que es un duelo que, bueno, pues con esto confirmaría su buen momento en caso de que lo pase. El equipo del Atlas visita a los potros de hierro del Atlante allá en Cancún, en el Andrés Quintana Roo en esta jornada número seis. Y el resto de los partidos, Jaguares repite como local ante el equipo de Querétaro. León recibe al Morelia. Estos son partidos del viernes, el sábado el América contra Tijuana, Pachuca contra Santos, Tigres contra Toluca y ya para el domingo Puebla contra San Luis. Y el equipo de Pumas recibe a la máquina celeste del Cruz Azul. En lo que es la porcentual, apúntelo señores, tómenle foto a esta ya tabla en el cual Querétaro por fin aparece ya al fondo con 74, Atlas con 75. El Puebla que se empieza a acercar y bueno, no lo puede usted descartar para este año futbolístico. El Atlante ya un poco más alivianado, igual que el San Luis, quien está fuera de peligro para el descenso este próximo año en lo que es en teoría. Señores, vámonos con ustedes al foro. Pues nada más una pregunta, mi querido Lalo. ¿La foto es por el Querétaro o por el Atlas? Por los dos. Permitirme una aclaración. El Atlas no juega el sábado, juega el domingo a la tarde, a las seis de la tarde. Por esta ocasión nada más. No, ya todos los partidos de Atlante van a ser los domingos a las seis. Qué cambiadera traen, eh. Eso es un relajamiento. Bien, el señor Miguel Pérez Camacho de San Isidro dice, pienso que Juan Carlos Chávez en dos jornadas saldrá del Atlas. Saludos al panel. El señor José de Jesús Mejía Villarruel de Tonalá Centro. Los leones tienen que hacer algo para ganar. No quiero que vuelvan a descender. José Orozco, felicitar al programa y saludos al panel. Brenda Rendón, un saludo para todos los panelistas de la familia Rendón. Participa en los boletos. Un saludo, el deseado es Adolfo de Santiago. Un aficionado, universitario, maestro. Un saludo para él que sigue el programa. Señores, pues el Atlas, el Atlas sigue cosechando puntos. Está igual que la temporada pasada. ¿Viste la tabla de posiciones? Siete puntos, ¿verdad? Chivas cinco. Si Chivas gana y ya te aspere, se va Chivas arriba del Atlas. Entonces, ¿de qué sirvió? Porque el Atlas no ha ganado en su casa. Porque no ha ganado. Pero el Atlas no le importa dónde está en el río y abajo. Trae problema el descenso. Esa es una presión importante. Esa es la brunca del Atlas. La desgracia del fútbol tapatío. El Atlas no ha ganado en su cancha. Las Chivas tampoco. Perdieron con Santos y empataron con Morelli. Atras tiene como cuatro meses que no gana en casa. O sea, las situaciones, no, no tanto, le ganaron al Monterrey. Ya casi al final, el pasado torneo lo ganaron 1-0. Pero la cuestión es que no ganan los locales, ni Chivas, ni Atlas, ni UDG. Bueno, los Texas es el que está ganando. Hablando de Atlas, sí debemos tomar en cuenta no solamente el efecto del público que empieza a presionar para decir no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la pájara Chávez. Este es el gol que le dan a Santana, que fue autogol del portero, y el público grita que no lo quiere. Le pega. No fue autogol. Es de Torres. Es de Torres. Él mandó al centro y la pelota se vino directa hasta el gol. ¿Y le pega el portero? No, le rebota el portero, no a Torres. Por eso, le pega aquí. No, no le pegó. O sea, pasó ahí cerca del codo. Bueno, pero eso si tiras al marco y es gol del que tira. Torres hoy en el entrenamiento andaba buscando los periódicos para ver exactamente la foto de donde mete el gol. Si fuera fuera para afuera, la mete el portero y es autogol. Sí, el gol fue de Torres, se lo acreditó el árbitro N. Pero aquí lo que estamos hablando, Roberto, es que yo vi un Atlas que en el primer tiempo pudo haber jugado para ganar. Tiene elementos. Mira, le compraron, no por decir el término, pero Terras Sortero le compraron. Hay tres jugadores que son matones para hacer el gol, Mancilla, El Bozo y Alonso. Y todavía más a Bolaños. Tiene cuatro elementos para atacar y el técnico no entiende que hay que utilizarlos. Lo que está inconforme el público, que teniendo ahora el Atlas, como no tiene mucho tiempo, a jugadores capacitados. Porque dime tú si tiene que demostrar Mancilla a la pájara de que eres un goleador cuando ha sido dos veces goleador de fútbol mexicano. Que le quiten cinco minutos para sacarlo y exhibirlo, para así yo soy el que mando. Me parece que hasta se ha cometido errores gravísimos. Estos cuatro elementos, Bozo, si le vemos los minutos que ha jugado, ha jugado un partido y medio. Pero él vino a cobrar entero, o sea, para meter goles. Yo creo que falta la confianza del técnico para que diga estos jugadores que vinieron de refuerzos van a jugar y deben desquitar. Ahí está el Atlas que empata contra los Pumas. Después vendría el triunfo de Atlas frente a Pachuca, 3 por 0. Empate Atlas frente a Tigres. El América empate a uno frente al Atlas. El Atlas empata contra Jaguares. Después vendrá, recibe, bueno, visita al Atlante y también visitará al Monterrey. Esta película la vi la temporada pasada. ¿Por qué? Empates, empates, empates. Ahora, bueno, habrá que esperar esto. ¿Y cuántos goles lleva a favor? Sí, hay una situación que es seis. Bueno, sí, mínimo ya superó lo que ya hizo. Sí, hay una situación muy clara. No puede salir Juan Carlos Chavos a jugar con miedo. Para mí eso es temor. Declaró al final, metieron el gol y luego no sé por qué se echaron para atrás. Los jugadores no dicen nada, pero sabemos que ha sido la mística. Dejad de todo el trabajo la defensa. Si metió un gol, quiero irme hasta afuera con el 1 a 0 y ya gane el partido. No es posible. Yo, en la transmisión radiofónica, yo hice el comentario antes del empate. Antes de que metieron a... Al que metió el gol. Sí, el profe Cruz quisiera caer. Sí, yo comenté. Ya está viéndose el Atlas muy mal. Es tiempo de hacer un cambio, cuando menos refrescar la situación. Bueno, no los hizo. Le empatan y entonces manda a los tres casi al mismo tiempo. Pero vamos, increíblemente, saca a Mancilla y mete a Bogoso. Oye, si estás precisando un gol para ganar el partido, déjalos a los dos. Claro, mira, este es el proyecto de los directivos del Atlas para esta temporada, que era meter goles y para eso contrataron a los más efectivos. Repito, el caso de Mancilla dos veces, campeón goleador, cerca de 100 goles en el fútbol mexicano. 389 minutos, no ha jugado los 450 por lo que le pagan. Bolaños, medio tiempo ha jugado en cinco partidos. Y los minutos de Vicente Matías Buoso, 135 minutos, partido y cuarto de lo que es cinco partidos jugados hasta el momento. Nos habla, pues, que la pájara se está burlando de los jugadores que le trajeron para reforzar al equipo. No los mete, los deja en la banca. Y el sistema no solamente es utilizar a estos jugadores, el sistema, repito, es defensivo. Esto de que en 45 minutos el equipo se le eche para atrás y él no haga nada en 45 minutos para rectificar, es falta de capacidad del técnico. Los únicos campos. No es que, oye, se echaron para atrás todo el segundo tiempo y él que hacía en la banca para impedirlo. Los únicos minutos. Debe ordenar todos afuera. En México le pasó por encima a la América. No lograron más que un gol. No supieron hacer más. Y de repente lo clásico, llega el empate. Que se equivocó Zambuesa, que metió un cañonazo. Lo que quieras, pero le empataron el juego. Aquí sucede lo mismo. Con Pumas se empataron gracias a Picolín. Entonces, te digo, no se puede jugar así. El Atlas tiene un equipo para ofender, para ir al frente, para buscar acopio de goles. No estás jugando con ese miedo. Y tú lo dices, Roberto, que eres atlista de hueso colorado igual que Mario. No están conformes con lo que estamos viendo en la cancha. El público no se puede equivocar. Si el público abuchea y dice que está mal el Atlas, es porque ahora que le trajeron esos elementos, estos cuatro, para jugar, ya ven los minutos que tienen ahí. Las defensivas. Es tanto como decir, lo que pidieron al banco, a la financiera, para comprar a otros jugadores, es para que limpien la banca nada más. Los que han jugado más de 400 minutos son los cuatro defensas. Sí, claro. Hugo, Goyo, Cufré. Uy, sería ilógico que los moviera. Y si tú traes a Mancilla, le vas a decir a Mancilla, oye, tú nomás estás para 83 minutos o para 79 minutos. ¿Qué te dice Mancilla? No, no, pues lo que ha dicho, lo que está haciendo. Pero el crédito que trae él para imponer el poder, la pájara, es decir, lo saqué. En el minuto 82, el público es el que lo está pagando. Y ¿sabes qué? Los días están contados a la pájara, ¿eh? Porque dicen que Tomás Boy, ya no hay muchos sopilotes, muchos. Porque al regresar de la pausa, seguimos buscando esto. No puedes exhibir a los delanteros tan buenos que está ahí. Y los ex lo saca. Vámonos a la pausa, regresamos con este tema para ver si... Sí, 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 yo estoy te dispuesto, ¿no? Bueno, pues, sí, sí, sí. Sí, 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 yo estoy te impoña. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video